Hermanos queridos, el Señor viene hoy a su casa, en su tierra, viene hoy a la sinagoga, viene hoy a la comunidad cristiana, a tu comunidad, a mi comunidad, viene hoy a tu familia, a mi familia, nuestros hermanos, en nuestra comunidad, viene a su patria, viene a su casa, lo que era hace dos mil años, Nazaré, era tu casa, es ahora tu familia, es ahora tu comunidad cristiana, mi comunidad cristiana. ¿Y qué ocurre? Lo mismo, hermanos queridos, lastimadamente ocurre lo mismo, un profeta no puede hacer milagros solamente en su tierra, y allí no hizo muchos milagros, porque le faltaba fe, madre mía, duro el Señor, duro, si claro que es duro, porque nos quiere, nos quiere dar la verdad, nos quiere tanto que no puede callarse la verdad. Él, como frustrado, porque nos deja libre, es casi como frustrado frente a tu incredulidad. ¿Ves? ¿Qué es que para Cristo? La hipocresía y la incredulidad, que son dos facetas de la desmedalla, hermanos, absolutamente, es igual. La hipocresía es vivir una vida falsa, una vida doble, aparecer como un hombre de fe y no tener fe. Esto para Jesucristo. Cristo ahí levanta las manos y dice, no, aquí no puedo hacer nada. Es muy fuerte, porque es tu fe que abre las puertas a Cristo para que Él pueda obrar milagros, signos portentosos. Pero si la fe no la tengo, ¿cómo es posible? ¿No es la fe ya un milagro? No, 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 no. Esos son sofismas con los cuales quizás queremos defendernos. No, aquí entendemos que es la fe. La fe es apoyarse, apoyarse. Pero si yo soy hipócrita, si yo soy falso, si yo me defiendo y defiendo mis pecados, defiendo mi vida oculta, mi vida impia, mi vida orgullosa, entonces no puedo tener fe. No me puedo apoyar a su palabra. Dice que entra en la sinagoga y se puso a enseñar, a anunciar el Evangelio. Entonces Cristo viene, viene en su sinagoga, donde tú estás haciendo un camino de fe, donde yo estoy haciendo un camino de fe, donde yo vivo dentro de la fe de la iglesia. Y me enseña, me anuncia. ¿Y qué encuentra en tu corazón? ¿Qué encuentra en mi corazón? ¿Fe o incredulidad? No se puede escapar de eso. Pero yo soy pequeño todavía, yo estoy caminando en la iglesia desde un poquísimo tiempo. O llevo muchísimo. Es igual. Porque de lo que se está hablando ahora es apoyar tu vida a la palabra que te dice Cristo. Esta es la fe. Y luego, claro, crece. Y luego, claro, se hace adulta. Pero el moto de fe, lo mismo que dice el Señor a las pecadoras, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. Muchas veces ocurre eso. El centurión. ¿Qué fe tenían? ¿Qué camino habían hecho? El camino interior de humillación. Es decir, mirar a Cristo. Escucharle y decir, Él tiene autoridad para decirme esto. Él puede decirme algo. Él me puede salvar. Él tiene una palabra verdadera. Él me está acusando, juzgando, con amor. Está revelando lo que tengo en mi corazón. Lo abro. Le digo, toma eso. Toma este horror que tengo. Toma estos pecados. Toma esta divinidad. Ayúdame. Me apoyo. Esta es la fe. Los pecadores. La fe de los débiles. La fe de los pobres. Estos, conciudadanos de Cristo, tenían un prejuicio. No creían que en este hombre era Dios que actuaba. Era la serviduría divina que actuaba. Que en la carne de Jesús de Nazaret, hijo de José y de María, estaba el Mesías. Era el Mesías. Que el Mesías estaba viniendo con la carne de un hombre que ellos hayan visto nacer. Que tienen sus parientes, sus primos, allí con ellos. Viviendo desde siempre allí. Con aquella historia que ellos conocían muy bien. Esto es muy importante, hermanos. Porque aquí aparecen los prejuicios. Aparecen nuestros pecados. Los pecados de nuestras comunidades. De nuestras familias. Las relaciones entre hermanos. En la carne y en la comunidad cristiana. Entre padres y hijos. Entre hijos y padres. Parientes. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay prejuicios. Cristo se ha hecho carne. Dios se ha hecho carne. El Mesías, el Hijo de Dios, está el Hijo de María. Nacido del vientre de María. Y de José, por la obra del Espíritu Santo. Pero carne ha tenido. Carne. Carne humana. Ojos humanos. Manos humanas. Carpintero durante 30 años con su padre. Por eso dicen carpintero. Hemos visto allí construir sillas, mesas, muebles. ¿Y qué? ¿Y ese es Dios? ¿Por qué habla así? ¿Qué tendrá este? ¿No será por el demonio? ¿No será que tiene algún demonio? ¿No será que es un envasado, un borracho, algo raro? ¿Por qué? Es muy profundo, hermanos. Porque lo que ocurrió hace dos mil años en la sinagoga de Nazaret. Ocurre en nuestras comunidades. En nuestras familias. Porque ¿cómo se encarna hoy Cristo? ¿Cómo se encarna? ¿Cómo se realiza la encarnación? En su cuerpo. Que es la iglesia. Pero la iglesia no son las piedras, ¿no? La iglesia son los hermanos. El cuerpo de Cristo son los hermanos. Tú y tus hermanos. Y la familia es una iglesia doméstica. Entonces, tus hijos, tus padres, tus hermanos, los juzgas, estás envidioso, tienes prejuicios, porque los prejuicios hacia Cristo nacen de los juicios hacia tus hermanos. Lo repito. Los prejuicios que impiden creer entonces paran a Cristo, esos prejuicios nacen de tu juicio hacia el hermano, de mi juicio hacia el hermano. Cristo no puede hacer nada. Cuando hay un juicio dentro de la comunidad, cuando hay un juicio dentro de la familia, Cristo no puede hacer nada. Nada. Se para allí, frustrado. Dios frustrado. Sí, porque es el amor más grande, porque guarda tu libertad. Libertad de pecar, de juzgar, de escandalizarte de él. Porque si te escandalizas del hermano, si te estás escandalizando de tu hijo, que ha caído, de tu marido, que tiene este carácter, que va a la iglesia y sigue siendo así. Si te escandalizas, si tropezas, si empiezas a murmurar, en el camino de fe, tropezas, te paras, ya pierdes la fe, ya no ves nada, ya no puedes apoyar tu vida en Cristo. ¿Por qué? Porque sin conciencia quizás, o a veces con conciencia, dice, ¿más quién es este Cristo que está obrando en este hombre? No puede ser esto. No puede Cristo perdonarle. No puede Cristo tener piedad. No puede Cristo tener paciencia con este terrible marido, con esa mujer histérica, con estos hijos que me hacen morir, con estos hermanos que hacen lo que le da la gana, que acuden cuando quieren, que son vagos, avaros. Todo esto es lo que ha ocurrido hace dos mil años en Nazaret, y Cristo no ha podido nada, porque se escandalizaban mirando a Cristo y diciendo, mira, 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 las hermanas, los parientes, sus padres, están aquí, aquí, José, aquí. Quiere decir que ellos ya estaban juzgando desde treinta y pico años a María, por haber tenido este bebé antes del matrimonio, a José, a todos los parientes, como ocurre en un pequeño pueblo, ¿verdad? Así, y por eso cuando llega Cristo dice, este Mesía, este Hijo de Dios, huele mal, porque su familia huele mal, porque sus hermanos huelen mal. Igual, viene Cristo a nuestras comunidades, empieza a enseñar, y nosotros, este, esta palabra, no, no le das la autoridad, la escucha, puede ser que dices, ah, maravillosa, puede ser oraciones estupendas, pero no, 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 en el fondo del corazón tú estás juzgando a mi hermano. La palabra no llega al fondo de tu corazón, se para antes, se para en el padillón auricular, se para en la oreja, y no baja. Entonces no puede cambiar tu corazón, tú estás defendiendo a ti mismo, estás juzgando al otro, quieres sobresalir, quieres matar al otro, quieres que te dé razón, no te humillas. ¿Cómo puede Cristo hacerlo? ¿Cómo puede? Viene la ayuda nuestra, la Virgen María, hermanos. Igual ocurrió a María. María recibe el anuncio del ángel, el Dios mismo que la visita, después de haberle anunciado la maravilla que iba a hacer en su vida, dice, ¿Cómo es posible? No conozco hombre, etcétera. El ángel le da una ayuda, su prima, otra vez, pariente, persona cercanísima. Vete ahí, ¿no era que Isabel no podía tener hijos? Bueno, seis meses ya tiene embarazada, y María se va. Pero como María era sin pecado original, humilde, y era de gozo, de asombro, apoyándose en la palabra del ángel porque no tenía prejuicios hacia su prima, esa vieja que no puede tener hijos, era una maldición, ¿eh? Era una maldición. María, maravillosa, estupenda, tierna, dulce, sin pecado, habrá sufrido con su prima, habrá sufrido con su prima, no juzgada, no la habrá echada, no la habrá dicho que era una maldida, no. No tenía este corazón, tenía un corazón tierno, un corazón misericordioso, compasionero, que compadecía. Entonces, cuando escucha esto, es una buena nueva dentro de la buena nueva. ¡Ella se alegra! Entonces, con este asombro, con esta alegría, va a comprobar la maravilla, y cuando llega allí, se mueve todo, en Isabel, y obvio, en ella. El niño que ya sabía que ella ya había puesto su morada en el seno de María, Jesús, toca el corazón del niño Juan Bautista, que empieza a alegrarse, a saltar, a danzar de júbilo. ¿Esto ocurre entre tú y tu hermano? No. Por eso, tú escuchas la palabra, que le dice, mira, mira, apóyate en lo que ha hecho en fulano, en que ha hecho en Paco, en que ha hecho en Carmen, en que ha hecho en Pablo, en que ha hecho en Isabel. En Isabel, y tú, ¿eh? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en mi hijo? ¿Qué ha hecho en mi mujer? ¿Qué ha hecho en este hermano? ¿Qué ha hecho en responsable? ¿Qué ha hecho en el jura? O el jura podría decir, ¿qué ha hecho en este? Que nunca me escucha, que siempre se pone en cuenta de mí, que está haciendo Cristo. Entonces, tú has escuchado, y al revés de María, ya no tienes nada dentro, porque Cristo no ha entrado, y vas, ves el milagro, en vez de alegrarte, en vez de bendecir al Señor, lo juzga, lo mata, estás envidioso, celoso, que tiene, que esta hermana tuya ya ha encontrado un novio, y tiene dos hijos, y tú a la misma edad todavía no tienes un novio. O que eres viuda, que ha muerto tu marido, y la otra, sin embargo, todavía tiene el marido, etc. O el dinero, lo que sea, ¿no? Todo eso que ocurre, para todo. Allí, el encuentro con el hermano es todo al revés que la visitación. Allí no hay gozo, no hay alegría, no hay bendición, hay maldición. Sin embargo, nosotros hoy podemos ir con la iglesia, podemos ir con María, dentro del seno de María. Podemos decir, Señor, quiero convertirme. Señor, soy incrédulo. Señor, me escandalizo, juzgo. Ayúdame. Y María, María, te ayuda a reconocer tus pecados. Reconózalos. Humíllate. Esta es la fe. Humíllate. Escucha, escucha, Israel. Escucha, humíllate. Sí, soy un pecador. Reconocer nuestros pecados constituye las entrañas de la fe. Allí nace la fe. Yo no puedo nada, soy leproso, soy enfermo, tengo una hemorragia. Todo lo que ocurre en el Evangelio, soy una estéril. No puedo amar, no tengo hijos, no tengo nada, no tengo obras buenas, solamente juicios, murmuraciones, envidia, celos. Señor, ten piedad de mí. Esta es la fe donde Cristo puede actuar. Eso lo aprendemos en la iglesia. Y podemos ir con la iglesia. Ayudados del manto de misericordia de la iglesia. De María, con María. Rezando a María, ¿eh? Rezando. Rosarios. Pidiendo a ella que nos ayude. Siguiendo, siguiendo el camino que hace María desde ella hacia Isabel, hacia la hermana, hacia el hermano, hacia tu padre, hacia tu hijo. Este camino de María hacia la ciudad de Judá, donde vivía Isabel, es el camino que hoy el Señor nos dice de hacer. Salir de nosotros mismos y apoyarnos totalmente en la obra de Dios en Isabel, en el hermano. Apoyarnos allí, alegrarnos. Y verás que como María tendrás Jesucristo dentro de tus entrañas. Darás a luz Cristo. Darás a luz una vida nueva. En el gozo. La alma mía magnífica, el Señor. Te exalto porque ha mirado mi humillación. Ha mirado lo que soy. Pero todos ya me dirán bienaventurada porque ha hecho obras grandes en mí. Toda esta bendición, todas estas obras. La Virgen por sin ser pecado. A ti y a mí, el Señor quiere regalarla por medio de María. Por medio de la iglesia. De tu comunidad. De la encarnación de Cristo en esta generación. En su patria. En su tierra. Que es nuestra comunidad, nuestras familias. Humiliámonos. Podemos ver Cristo obrar en el hermano. Apoyarnos en esta obra. Creer que Cristo se ha encarnado en tu hermano. Y así cambia completamente nuestra vida. Él puede obrar milagros que tú ni puedes imaginar. Ánimo hermano. Dios lo va a cumplir.